Velo, ¿qué tenés? ¿Qué te pasa? No te lo puedo contar. Es algo muy íntimo de otra persona. Piro. ¿Paula? Sí, decime. Si vos sabés algo muy importante para Coco, pero al mismo tiempo sabés que lo va a lastimar, ¿se lo contarías? Bueno, convengamos que Coco no es el mejor ejemplo porque no hay nada importante y serio para él. Pero yo creo que la mejor manera de mostrarle a alguien que lo amás es diciéndole la verdad. Gracias. Muy buena.